La educación es esencial para la transformación de una sociedad, para cerrar las brechas de inequidad y desigualdad y para disminuir y acabar con las violencias. La educación nos llevará a construir la paz total. Por eso, desde la vicepresidencia, hoy convocamos a los padres, a las mamás, a la comunidad, a toda la sociedad colombiana a insistir y a persistir en la educación. Ve y matricula a tu niño, a tu niña. Vamos juntos a cambiar este país. Los esperamos el 2023.